¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getoal Collectibles en un nuevo vídeo Y en este caso chicos, os traigo el unboxing y review de la figura de Ceratosaurus Realizada por Mattel para la línea de figuras Jurassic World Dinoscape Concretamente para la sublínea de Khan Cretaceous Siendo este un Roar Attack Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que deis al canal De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios Como también el apoyo que deis al nuevo contenido y a las nuevas secciones del canal Y dicho esto, empezamos con el vídeo Como bien sabéis todos, Mattel es la empresa que actualmente tiene los derechos Sobre las figuras de acción de Jurassic Park y Jurassic World A raíz de lo ocurrido con Javro en 2015 Y en 2018 fue básicamente la prueba de fuego con Jurassic World Fallen Kingdom Haciendo una línea de figuras muy parecida a lo que hizo Kenner en el pasado Estando estas en escala entre sí Con figuras electrónicas, diferentes gimmicks, figuras humanas La verdad que bastante bien Y de hecho esto fue un éxito Ya que ha permitido a Mattel conservar los derechos hasta la fecha actual Sacando a su vez diferentes líneas Como fue el caso de la línea de Dino Rivals La línea de Primal Attack Y en este caso también destacar la línea de la serie de Khan Cretaceous Y por supuesto la última de estas líneas Que es la que tenemos en estos momentos de este vídeo La línea de Dinoscape Una línea la verdad que viene a ser otra línea de relleno Pero que sin embargo van trayendo también figuras nuevas Con nuevos gimmicks Y también retools de figuras anteriores Que por lo menos de mi punto de vista Hacen que complementen y aumenten El número de especies de dinosaurios y de criaturas prehistóricas Realizadas por Mattel La figura de Ceratosaurus Viene en un formato de caja abierta En donde podemos ver básicamente Los gimmicks de la figura Y el estado de la misma Muy parecido al de los Rory Bars Y de hecho tiene unas dimensiones bastante buenas Con una longitud aproximada De unos 26 centímetros Y una altura aproximada De unos 18 centímetros La verdad que bastante bien En cuestión a lo que es el tema del arte del empaque Estamos ante el arte de Dinoscape Es decir, con los terranodones volando de fondo La isla nublar de fondo Y las vallas rotas del parque Pero al tratarse de una figura De Jurassic World En Criteisus Vemos varios elementos Como es el caso por ejemplo Del logo de Netflix El logo de Jurassic World En Criteisus Carnotaurus Toro En este caso Darius Y el logo de Dinoscape También observamos el nombre de la figura Ceratosaurus A la sublínea que pertenece Y aquí el funcionamiento del gimmick Si le damos la vuelta Observaremos aquí Imágenes también De otros miembros De la serie Jurassic World En Criteisus Y en este caso También vemos Que viene una imagen Bastante bonita detrás Con el funcionamiento Del gimmick Del Ceratosaurus Vemos también Una imagen aquí A modo de catálogo El logo de Jurassic World En Criteisus Otra vez de nuevo A la línea que pertenece Esta figura Y el texto De la aplicación De Jurassic Facts Que nos indica Que se puede escanear Y en definitiva Hay que decir Que este empaque Por lo menos De mi punto de vista Es bastante bonito Y está entre mis favoritos De lo que ha realizado Mattel Hasta el momento La figura de Ceratosaurus Una vez fuera de su empaque Se ve realmente genial Y tiene unas dimensiones Bastante buenas Con una longitud aproximada De unos 32 centímetros Y una altura aproximada De 11 centímetros La verdad Que bastante bien En cuestión A lo que es el tema De esculpido Y de detalle De la figura Estamos ante Un nuevo molde De Ceratosaurus Lo cual Desde mi punto de vista Es algo bastante bueno Y de hecho Presenta un detalle Realmente increíble Para una figura De este tipo Se observa perfectamente En este caso En las escamas Que básicamente Recubren el cuerpo Del animal Que la verdad Es que están Muy bien realizadas Y también Se observa esto En las patas traseras Siendo totalmente diferentes A las del Ceratosaurus Anterior En este caso Algo más robustas Como consecuencia De ganar Una mejor estabilidad También se observa Los brazos Que son totalmente diferentes Y por supuesto También la cola La cual es bastante Más larga Y proporcionada Ayudando a la estabilidad De la figura En cuestión A lo que es el tema De pintura Hay que decir Que esta figura Presenta El mismo tipo De coloración Y patrón Que la figura Anterior De Ceratosaurus Que tuvimos Para Cancriteisus En este caso El Ceratosaurus Del ser de los raptores Y de hecho Por lo menos De mi punto de vista Esto es algo Bastante bueno Ya que mantienen Una buena consonancia Ambas figuras Al pertenecer A la misma línea En este caso La línea De Cancriteisus Haciendo que las dos Se vean realmente Bien juntas Y ya que estamos Hablando del nivel De detalle Y esculpido De la figura Sin duda alguna Tenemos que hablar De la cabeza De la misma La cual está Bastante bien realizada Y de hecho Es totalmente nueva Respecto a lo que era El modelo anterior De Ceratosaurus Hay que destacar En este punto Por ejemplo El detalle de las escamas Tanto de la mandíbula superior Como de la mandíbula inferior El tema de cada uno De los pequeños detalles Que hace que la cabeza Se vea única Como es el caso Por ejemplo De los dientes De la comisura De los labios Las narinas Las arrugas De los ojos Los párpados La verdad Es que está Bastante bien En cuestión A lo que es El tema de coloración Vemos que Presenta exactamente La misma coloración Que el resto del cuerpo Y bastante similar A lo que pudimos ver En la figura anterior De Ceratosaurus Haciendo otra vez De nuevo alusión A lo que es Básicamente El animal que pudimos ver En la serie De Cancreteisus Lo cual Por lo menos De mi punto de vista Es bastante bueno Ya que El estar basado Básicamente En lo que pudimos ver En dicha serie Pues digamos Que vamos buscando Algo que sea Lo más parecido posible En cuestión A lo que son Los puntos de articulación Y el gimmick Esta figura Tiene básicamente Los mismos puntos De articulación Que las figuras De Rariboards Y de Soundstrike Y de hecho Los vais a ver A continuación La figura Puede mover Sus brazos Para delante Y para detrás Y también Para los laterales Y también Puede mover Sus patas traseras Para delante Y para detrás Y también Para los laterales Y tiene también Articulación En la cola En cuestión A lo que es Básicamente El tema del gimmick Es donde viene La novedad Ya que al desplazar El botón Que tiene en el lomo La figura Abrirá Y cerrará La boca Y de hecho Emitirá Diferentes sonidos De hecho Si lo llevamos A esta posición Hará un sonido Lo llevamos A la segunda Hará otro sonido Y por último La tercera En donde la figura Hará básicamente El sonido Más largo Si retrocedemos Hará un sonido Y listo La verdad Es que la figura Está bastante bien En este detalle Es un gimmick Totalmente nuevo Y por lo menos De mi punto de vista Se ve bastante bien En lo que es Básicamente El diseño Salvo por el tema Del gran boquete Que se queda en el lomo A raíz Del funcionamiento Del mismo Pero en definitiva Por lo menos De mi punto de vista Agradezco Que hayan ingeniado Un nuevo sistema Para las figuras Electrónicas Y la pregunta es Oye Getoar ¿Cómo se ve esta figura De Ceratosaurus Con otras figuras Similares De la misma colección? Pues bueno chicos Aquí directamente Lo tenéis comparado Con la figura De Ceratosaurus Anterior En cuestión A lo que es el molde Y por supuesto También en este caso Anterior a esta Ya que este Fue el primer Ceratosaurus Que sacaron Para la línea De Jurassic World Cancretaceous Y podéis comprobar Básicamente Que a raíz De lo que he estado Comentando Anteriormente Los colores Son muy parecidos El patrón de color Exactamente Casi igual Y de hecho Hace que se vean Bastante bien juntas Y por lo menos De mi punto de vista Esto llama bastante La atención Ya que de esta forma Tenemos dos dinosaurios Con dos moldes diferentes Los cuales A su vez Al ser de la misma especie Se ven bastante bien Por el tema De coloración Y diseño Y esto es una cosa Bastante importante A tener en cuenta Y la pregunta es Oye Getoar ¿Me recomiendas Esta figura De Ceratosaurus? Pues bueno chicos Aquí tengo que deciros Lo siguiente Sin duda Alguna Veréis El molde de Ceratosaurus Que tuvimos para 2018 En este caso El de Jurassic World Fallen Kingdom Posiblemente sea Uno de los mejores Moldes de Ceratosaurus Que hemos tenido Hasta la fecha Sin embargo Tengo que decir Que este nuevo molde De Ceratosaurus La verdad Es que está Bastante bien Y de hecho En algunos aspectos Iguala incluso Al molde anterior De Ceratosaurus Sobre todo Básicamente Por el tema Del gimmick Que la verdad Es que es bastante Ingenioso Y de hecho También la nueva pose Haciendo que la figura Se vea realmente genial En cuestión A lo que es también El tema de la coloración Hace que por lo menos De mi punto de vista Quede bastante bien Con la figura anterior Que tuvimos Para la línea De Jurassic World Country Daysus Así que es una figura Que recomiendo totalmente Para toda aquella colección De Jurassic Park Y Jurassic World Y antes de que se me olvide Os dejo por aquí La imagen Que está justamente En el pie De esta figura Para que podáis Escanearla Y tenerla dentro De la aplicación De Jurassic Facts Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que haya gustado De verdad No olvidéis de comentar Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos